Me gusta hallar los joyos de tapado, porque ¿quién va a luchar con eso ya? Yo no quisiera morir mi amor, sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir mi amor, sin yo tener una oportunidad De que me dejen de amor, de que me dejen de amor, cuando muera ir al cielo en paz De que me dejen de amor, de que me dejen de amor, cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana, amor tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor, siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor, por no darme un chin de amor, siento una luz que me alumbra ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme, sin probarte así Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Señor te pido un favor, no quiero morir ahora Yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, yo solo quiero tener, mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí, no quiero morirme, sin probarte así No quiero morirme, no quiero morirme, sin probarte así Mami Mami Quiste el machismo otra vez Y bachatú, bachatú Rafa Cargarón Soy chivo, soy chivo Ay, que lindo Ay, que lindo Oh, Dios Que dolor Esa negra mía suena lindo Siento un amargo dolor Siento una fiebre por dentro Siento un amargo dolor Siento una fiebre por dentro Y que los rayos del sol Y que los rayos del sol Andan pasando en mi pecho ¿Qué pasa mi niña? Y estoy aquí No quiero morirme, sin probarte así No quiero morirme, sin probarte así Se está llegando la hora Me estoy muriendo en silencio Se está llegando la hora Se está llegando la hora Me estoy muriendo en silencio Decídete corazón, decídete corazón Que ya no tengo más tiempo Decídete corazón, decídete corazón Que ya no tengo más tiempo ¿Qué pasa mi niña? No quiero morirme, sin probarte así Oh, Dios No quiero morirme, sin probarte así 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 ¿Me llamaste? No quiero morirme, sin probarte así No quiero morirme, sin probarte así Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Si la ven por ahí, en brazos de otro hombre Si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre A mí qué me importa, eso da pato, ay eso no se rompe A mí qué me importa, eso da pato, ay eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Música Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Que eso pasa igual, que la caja eviente Ya lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Ya lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir, eso hay que decir, ay Dios, como digo yo Eso no se rompe, eso da pato Eso no se rompe, eso da pa' todo Eso no se rompe, eso da pa' todo Eso no se rompe, eso da pa' todo ¿Suéle qué sabe? Suena y nombre Suena y nombre Suena y nombre Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella me abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el lado de mi cuerpo calor Y quisiera gritarle Y de pronto despierto que todo es un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar, desahogar este amor y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Pero guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y sigue la cremosa, ahora con mucho más mambo Chau, 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 chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pregúntale a Bowl L nous. El Viveron Music Max. Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón. Borrarle el tiempo le he llamado el silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he soñado tenerla rendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daba su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño Y me siento morir Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza De salvar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mamá Se soltó de oro Alcibiades Dígane que me saques de aquí Que no sea tan mala la madre Siento celos del mar Que con su brisa acaricia su cuerpo Siento celos de la lluvia que cae y que moja sus pies Siento celos del sol Que al hombre que con su energía le brinda calor Siento celos de aquel viejo poema que le habla de amor Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza De salvar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Richie Ortega, mami Para mi gente allá en Gaspar Hernández ¿Cómo pudiste engañarme? Un amor tan grande que el que yo te di Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama no se porta así Yo sé que la atracción existe Pero yo confiaba, no quise cuindir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada, si ya te perdí Y ahora sí que en el fracaso Todita su flecha apuntándome a mí Tú que jurabas amarme me pagaste así O se cansa de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte, mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podría olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volver contigo, te he visto llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde que te estás besando Ay, no pierdas la razón Cómo puedes quererla si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón Cómo puedes quererla si te dio el engaño Cómo puedes quererla si te dio el engaño Cómo pude acostumbrarme Llegar a tu casa de amigo nomás Y ya no podré abrazarte Sentir en el alma un momento de paz Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito que sea así Tengo un dolor infinito Pero ya no estoy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro Todo se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidar Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde ¿Qué te está pasando? Ay, no pierdas la razón Cómo puedes quererla si te dio el engaño Ay, no pierdas la razón Cómo puedes quererla si te dio el engaño Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Ay, Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia Ay, Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Que se muera de envidia Ay, Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Ay, Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Que se muera de envidia Qué se muera de envidia En Y ara Que se muera de envidia Qué se muera de envidia Música Bien sabes mi amor, lo mucho que te he querido Y en mi vida no existe nadie más, solo tú y solo tú Te voy a cuidar, te voy a cuidar Si cuidas de mí, si cuidas de mí Un amor para dos, nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos que mueran de envidia Voy a darle motivos que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita y ya me mueran más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro me la puede quitar Yo soy un macho de hombre y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí No, 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 que no, que no Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Cariño y amor, y eso no miota Sí, vengo a cantarle una canción Que yo he escribido al corazón Vengo a cantarle una canción Que yo he escribido al corazón Para cantársela a mi niña Porque ella es toda mi ilusión Fue una canción que yo escribí Ahí estoy oída para ti Fue una canción que yo escribí Ahí estoy oída para ti Porque si un día tú me dejas Tú te retornarás en mí Ay, el día en que nos casemos Ay, tu manto será de seda Ay, el día en que nos casemos Ay, tu manto será de seda Ay, tu vestidito muy lindo Para cubrirte a ti con sellas Del corazón de Raulín Para el maíz de Antonio Santos Ay, el día en que nos casemos Ay, el día en que nos casemos Yo conservo una florecita, allá en el jardín de mi casa Yo conservo una florecita, para traerte a ti, a ti mi linda muchachita Ya yo me voy, ya me despido, pensando en ti mi linda niña Ya yo me voy, ya me despido, pensando en ti mi linda niña Con la esperanza de si un día, tú serás dueña de mi vida Ah, tú serás dueña de mi vida Ah, porque te quiero muchachita Ah, y es para ti toda mi vida Exclusivo de elviveromusic.com Mañana mismo voy, a esa tienda del cariño para descambiar tus besos Mañana mismo voy, y denunciaré ante el juez, la estafa de tú te quiero El timo de tus caricias, el hurto a mis sentimientos Que poquito te hubiera costado decir la verdad De haber sido conmigo tan solo un poquito legal Así que mañana, mañana empezaré mi soledad En lo más hondo de la tierra del olvido Mañana agarraré a mi libertad y no me enamoro más Y no me enamoro más Que no te quieres enterar Que duele Que los besos embusteros Son alfileres Que no te quieres enterar Que duele Que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Mañana buscaré La forma de sobrevivir en la isla de la indiferencia Donde olvidarme del mundo Donde borrarme tus huellas Que poquito te hubiera costado decir la verdad De haber sido conmigo tan solo un poquito legal Así que mañana, mañana empezaré mi soledad En lo más hondo de la tierra del olvido Mañana agarraré a mi libertad Y no me enamoro más Y no me enamoro más Que no te quieres enterar Que duele Que duele Que los besos embusteros Son alfileres Que no te quieres enterar Que duele Cuando se dice te quiero Y se miente Y se miente El super bimbo Si, ay si Que poquito te hubiera costado decir la verdad Oye Oye Ponte la pila mami Y vamos a juir que me quieren amarrar Y es fácil amarrar Pero si no tengo Pero si no tengo Pero si no tengo Cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer Mi mujer me mima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me mima y me besa Mi madre reza por mi vida Mi mujer de noche me aprieta 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 Que Dios bendiga Mi mujer de noche me aprieta 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 Que Dios bendiga mis dos estrellas Por quien yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Por quien yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Por quien yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas Por quien yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga mis dos estrellas, por quien yo vivo en esta tierra.